Va una, va una, llenando van dos, una, dos, tres, ahí van cinco, van cinco, hay paso mingo, venga aquí mingo ya, venga aquí, mingo, seis, siete, venga, cuéntale aquí, siete, ocho, nueve, diez, ahí, te dice ahí, que todo pase por ahí, once, cuéntale que allá. Con esa cuenta va, mi hijito, ok, acá, veintiuna, esa está llenando ya, esa también. ¡Voy! ¡Voy! Pece, cortó, pece corta la vaca, si corta la vaca en los pies, con una alambre esa o con la cosa ya. ¿Cuántas van con esas? 33 Por aquí, amiguito 33 34 Venga, amiguito, arriba, vean Faltan vacas, venga, amiguito Van 40, van 40 Sí, pero pónganse aquí, para que ya paren por aquí todo Se van allá adelante y no hay que adaptar después allá Sí, hay que, échelos, está bien ahora Échelos, échelos para acá, ya, pásalo, amiguito Cuéntale ahí 43, 44, 47 cabezas Venga, amiguito, échelos ya para acá Venga, amiguito Se va a tirar el toro, huy, 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 huy Ven, 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 ven ¿Cuál es el toro? Adelante, minguito, échelos al toro Que ya sale Devuelo para atrás Hay paso ahí Mingo Minguito A Pedro que se va allá adelante Abriendo todos los rastrillos allá Oye, pues los otros están cerrados Si no se van adelante Van a tumbar todo eso para allá Vamos a ver si hayamos un lazo ahí De esa mujer Para curar la vaca ¿Usted me entendió, amigo? Si no se va uno adelante Rompen todo Si está cerrado allá ¿Cuántas me dijo que van? 47 47 ¡Adiós!